Conectado con la naturaleza y la Pachamama. Conectado desde la naturaleza. Déjenme mostrarles lo bello y hermoso del paisaje aquí en la selva. Una de las cuantiventuras de los tres o cuatro viajes que hacemos por año donde tú podrías vivir estas experiencias. Recuerda, la única manera de hacerlo es adquiriendo tu libro, siendo parte de un gran proyecto llamado Los Cuantiminatios. Mira. Gracias. 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 Gracias.